Bueno, Bucaramanga, el campeón. Se está levantando. Cuidado. Derechito. Cuidadito. Ahí está la tabla. No, y la verdad, Bucaramanga cada vez es más confiable otra vez, hermano. Y se va a meter... Cómo trabaja Rafa, ¿no? De ayer. Cómo trabaja. Pero ojo, asterisco, que en esta tabla que pone aquí Don Dani, no fue la que yo le mandé, Junior está con 19 puntos. O sea, en realidad... Porque así está en Di Mayor. Porque así está en Di Mayor. Digamos que hay que hacer el asterisco, pues. Hay que hacer la salvedad. Hay que contarle a la gente. Ya se viene en décimo. Ah, bueno, ya la con eso. Él tiene las dos, imagínese. Qué bien preparado llegó Dani. Tiene las dos listas. Tiene las dos listas. Vea, el hombre está, pero volando. Ah, muy bien. Así sería con los tres puntos. Junior, séptimo. Y miren, no, está muy difícil entrar a los ocho. Llego, la verdad, yo del séptimo para arriba no veo a nadie afuera. Y yo siento que se cae. Fortaleza se cae. Del sexto. Por eso, del séptimo para arriba. Sí, es verdad. El único cupo que hay en duda es el de Forta. Sí. Tolima también es un partido importante. Y Bucaramanga que viene volando. Volando derechito. Pasto, que bajó. Llega muy bien, pero bajó. Águilas se vino abajo. Equidad es de equidad. Otro asterisco. Porque esta es la nube. Por fin tenemos una tabla aproximada a la realidad. El único partido que aquí falta es Águilas en Vigado. El peor equipo del campeonato. Entonces, Águilas ganando ese partido hace 21 puntos y se mete en la disputa completa. Marcelo, la verdad, los ocho parece que están listos. Dieciocho, diecinueve, diecinueve, diecinueve. Muy difícil esto. Sí, señor. Equidad. Medellín. Equidad, chao. Medellín, no, le da yo a Johnny. Ah, ya me lo dije hace rato. Y no jugó mal Medellín el viernes. Tendría que ganarlos todos, ¿no? Si nos gana la partida. ¿Qué pasa es que tiene Copa? Están como en otro cuento el Medellín. Está apostando a la Copa. No es confiable. O sea, uno a Medellín no le apostaría que ganan todos los pasajeros. No, no, no. No es un equipo confiable. En cambio, Bucaramanga, uno dice sí. A menos el técnico del DiMeta, Graciano. Ah, ya no, claro, con Graciano. Ah, no, no. Es más, infantino dijo que había invitado al Medellín al Mundial de Clubes porque estaba a Graciano. Ahí le habla a Johnny. Iba a hacer presentación. ¡Era arriba, Johnny! Eran 25 millones de euros que nos hubiéramos ganado de cuenta de eso, pero no, Graciano por fuera siempre. No, 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 no. No, 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 no Ahora se ve pasivo Busch, es que se ama Sí, no, no, no No tiene pinta No tiene pinta Lo de ayer fue una rajada muy grande Estaba de local Era un rival directo Es que Águilas Doradas Ganando los dos partidos que tenía pendientes Se metía directo en los ocho Lo de ayer fue una rajada Y Bucaramanga parece Rocky, ¿no? Le pegan Y siempre saca unas bajo la manga Un golpe más Qué bien el equipo de Rafa Dudamel Este equipo está muy bien dirigido, hermano Yo creo que esa es la cosa, hermano Es que también es el punto O sea, Águilas y bajó Pero es que también subió mucho Bucaramanga, hermano Vienen ascenso Vienen unos ocho impresionantes O sea, estarían, en teoría estarían todos los grandes Salvo Deportivo Cali Salvo Deportivo Cali que sabemos que está en crisis Pero se nos vienen unos ocho así en teoría Unos cuadrangulares con todos los grandes Sabrosos Incluyendo el campeón Yo creería que se cae fortaleza y entra Bucaramanga Bucaramanga se mete Métalo en la pelea, es el campeón Se va a meter y está jugando Bucaramanga está muy enfocado en Copa también Pero ese equipo le sale todo Mire que en Pasto no jugó bien No merecía ganar Ganó con un autogol Ayer sí jugó bien y ganó Ayer Bucaramanga jugó bien y ganó Pero en Pasto En Pasto ganó porque le tocaba ganar Eso es un equipo que está muy derecho Ay, pero también tenían la altura Es que también juegue bien ahí en Pasto con la altura También es complicado Y Bucaramanga que juega a nivel de mar Mucho más complicado para ellos Tengan eso presente Ese Bucaramanga se mete Y va a ser un dolor de cabeza Para más de un equipo Sí, para cualquiera Pregunta a Steven Rodríguez Sí, señor ¿Cuál es el número mágico? Tengamos en cuenta que hay una fecha menos Son 19, no hay fecha de clásicos Yo creo que con 29 puntos Normalmente se metían con 30 en 20 fechas Con 30 puntos en 20 fechas 28, 29 más goles Sí O sea, por ahora los tres primeros ya estarían Yo no sé Yo ya se lo veo muy listo Pero sí La verdad Muy listo Siete equipos están firmes Bueno, salvo que pronto pase algo no sé Con Tolima No, Tolima 24 puntos ganó el sábado Tolima está a 4 puntos o 5 de ira No, Tolima está en la pelea Y va a estar ahí Tolima con solo empatar los 5 paroles Y el que está adentro Sí Y además el que sí creo El calendario no le ayuda a esa fortaleza Lo tiene muy complicado Riaño Sí, sí, lo tiene súper complicado Se complicó eso para Forta Pero para mí ya hay siete equipos Ahora, curioso que sea fortaleza El que se caiga después de la buena campaña Ah, sí, a Tolima le queda jugar En casa con Envigado Que es el peor equipo del campeonato Ah, ya, ya con eso tiene Visitar a Patriotas Por ejemplo Recibir a Lonce Caldas Y visitar a Águilas Doradas Tres casi terminados Tolima está adentro Tolima no lo saca Y cierran casa contra Nacional No, Tolima está adentro, muchachos Tolima está adentro No lo sacan a Tolima Albeiro Herrera dice Millonarios y Junior se caen Entran Bucaramanga y Pasto No, no creo que se caigan No, Junior no lo fuera Ni Millonarios Ese es un ejercicio que mañana haremos Voy a ver si me hago la tabla Sí, mañana intentamos hacer el ejercicio El ejercicio a ver qué Pero, pero Sí, no está tan Millonarios le queda acá en Bogotá Pasto Le queda el clásico Visitar a Junior Residir a Pereira Pero Tolima, Tolima sí bajó futbolísticamente Uy, sí Yo vi el partido contra la ANC Tolima, futbolísticamente sí no es ese equipo Que nos enamoró de David Y sin Guzmán Pero uno que va a saber si ahora sí gana Porque ese equipo llegaba Llegaba como candidatazo a los cuadrangulares finales Pero es que también es así Jason Lo que dice Es así los cuadrangulares son el juro colombiano Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video